De verdad que estoy bastante sorprendido con el internet de Fibra Hogar. Creo que ha superado mis expectativas, sobre todo en estabilidad. Creo que es uno de los internets con mayor estabilidad en todo el territorio nacional. No he tenido ninguna fibra, ningún internet que me permita estar estable durante todo mi partido o durante todo el transcurso de lo que esté haciendo durante mi profesión de eSport. Y bueno, nada, sorprendido para bien y de verdad que bastante contento. Eso es la vida de cualquier jugador gamer, la vida de todos nosotros. Es el servidor, es el PIN, es el internet. Sin eso, sin un buen internet y sin una buena conectividad sea el servidor con el que jugamos, no vamos a poder rendir de una excelente manera. No hay nada de pérdida de datos. Eso te permite jugar de una manera muy fluida. No existe inestabilidad en el PIN. La cantidad de megas que ofrecen verdaderamente es la que te dan en el servicio. Pero por sobre todas las cosas, y creo que algo que hace diferencial a la Fibra Hogar con el resto de la fibra, es la atención al cliente. De verdad que 10 de 10 en atención, de cliente.